¡Ey, peña! Os cuento. El gobierno de coalición está en ruptura total. De hecho, me parece más fácil que se reconcilien Shakira y Piqué que Podemos y el PSOE. Que diréis, ¡Homeruén! ¿Y quién es el Rolex? ¿Y quién es el Casio? Pues ya lo dijo Echenique, yo prefiero un Casio que un Rolex. Voy a intentar ponerle un punto de humor a este barrunto asunto, porque desde mi punto de vista es la situación más delicada, con mucha diferencia, que ha tenido este gobierno. Y no solo eso, sino que considero que es muy probable que les lleve a un palmazo en las elecciones muy fuerte y mucho fuerte. Pero vayamos por partes. Cuando salió adelante la ley del solo sí es sí, el PSOE le puso un detective a la ley. Como hizo Shakira con Piqué, por lo mismo. Y pasados unos meses ha llegado el detective con las pruebas. Y le ha dicho el PSOE, socio, tengo más de 400 pruebas de que esto ha salido regulinchi. Y entonces la ministra de Justicia del PSOE, Pilar Job, le dijo a Unidas Podemos, esto es gravísimo, hay mucho dolor y tenemos que actuar. Y por eso la parte de, ¡qué bien actúas! Es una fenómena la Shakira, ¿eh? Cuando quiere que se le entienda, bien que vocaliza. Pero bueno, el caso es que el PSOE le dijo a los de Podemos, oye, esto hay que arreglarlo porque se nos está yendo la cosa de las manos. Y los de Podemos, como esta ley era su Champions League, su ley estrella, le dijeron, no, 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 esto no se toca, jueces fachas, jueces fachas. Pa' ti, pa' ti, jueces fachas. Uf, y en tu culo explota. Y claro, el PSOE, viendo la sangría que había, pues ha dicho, no te espero y registro yo solo la reforma. Pa' intentar tranquilizar a sus votantes y decir, no os preocupéis que aunque estos la hayan liado, ya lo arreglamos nosotros. Pues yo me imagino a los del PSOE mirando a los de Podemos como diciendo, o sea, que os ponemos un ministerio, pagosad tres soles, os damos todos los billetes que habéis querido para que hagáis esta ley. Y no solo falláis el penalti, sino que os marcáis el gol en propia puerta. Pero en lugar de aceptarlo e intentar rectificar y arreglar el asunto, los de Podemos han dicho que acusan al PSOE de volver al Código Penal de la manada y obligar a la víctima a un calvario probatorio. O sea, no solo no quieren arreglarlo, sino que dicen que lo del PSOE es peor todavía. Y digo más, el Ministerio de Igualdad alerta de que la reforma del PSOE puede llevar a otra oleada de rebajas de penas. Es decir, que solo puede ir a peor. Porque claro, como la reforma del PSOE, por alguna de aquellas tengan razón los de Podemos y cause más rebajas todavía, explícale tú ahora al votante de izquierdas, a dos meses de las elecciones, que les tienes que votar. A los que le han hecho la ley y la han liado, o a los que la han reformado y la han liado más todavía. Así que la situación es más que crítica. Y por eso quería trasladaros un poco mi reflexión. Desde mi punto de vista, a Podemos lo único que le queda es romper con el PSOE. Porque si les están cambiando su ley estrella y encima ellos piensan que la están cambiando para peor, pues hombre, lo único que te queda es romper y decirle a tus votantes que eres la única alternativa de izquierdas. Pero como ya sabéis, querida Peña, los políticos en España, cuando llegan al poder y empiezan a trincar, se les complica la cosa. Y estamos hablando de sueldos de en torno a 100.000 euros. Claro, tú coges a cualquier política y le dices 100.000 o principios. 100.000 o principios. Y la misma palabra lo dice. Lo de los principios era al principio. Cuando entran en juego los 100.000, los principios son secundarios. Con lo cual yo creo que no van a romper. Así que la única parte positiva que yo le veo a este tema, pensando en el votante de izquierdas, es que el PSOE reforme la ley. Esa reforma haga que la ley funcione mejor y entonces que el votante de izquierdas diga, vale, los de Podemos no saben hacer las cosas. Incluso con todos los medios no las hacen bien. Y no solo eso, sino que son incapaces de reconocer que no las hacen bien. Así que vamos a votar todos al PSOE, que es el único partido de nuestra ideología, que por lo menos cuando algo lo hace mal, es capaz de arreglarlo. Pero bueno, peña, esa es mi reflexión. Me encantaría conocerla vuestra. Así que si os apetece, comentar el vídeo y decirme qué pensáis. Lo dicho, como siempre, espero haberos sacado una sonrisa. Fuerza y a montar.